Y con el sabor Luis Marín Publicidades Estrellas de la Cumbia Hoy que regresas y pides perdón Sufre el desprecio de este corazón Que una vez por ti se destrozó Hoy que te nace volverlo a intentar Sufre mi rencor y vete a volar Porque entre tú y yo no hay más que hablar Sufren dolor que te entrega la vida Por hacerme mal Sufrí a diario este castigo Que aprendí a sufrir contigo Sufre esta condena que yo tuve que aguantar Desde el mismo momento en que me confesaste Que un día de otro querer te enamoraste Juan Sánchez El Spooky Publicidades Super Team Hoy que regresas y pides perdón Sufre el desprecio de este corazón Que una vez por ti se destrozó Hoy que te nace volverlo a intentar Sufre mi rencor y vete a volar Porque entre tú y yo no hay más que hablar Sufre mi rencor y vete a volar Sufren dolor que te entrega la vida Por hacerme mal Sufre a diario este castigo Que aprendí a sufrir contigo Sufre esta condena que yo tuve que aguantar Desde el mismo momento en que me confesaste Que un día de otro querer te enamoraste Y este es el sabor El que representa El que representa Sufre el desprecio de este corazón